El nombre, el apellido tuyo y de Lalo, este, uff, es una música. ¿Cómo están? Bienvenidos a TVT, hoy lunes de TVT. Yo soy Mónica Escobedo y hoy tenemos de invitada a Eva María Bristán. Comediante, amiga, Icon Fashion o Fashion Icon, no sé cómo se diga, Icon, no sé, amiga. Fashion Icon. Fashion Icon. Icono fashionista. Exacto, un icono fashionista y la última vez tuvimos show las dos en el mismo lugar y las dos tuvimos sold out, amiga. Eso chingada madre. Venga, si usted nunca ha visto a Eva María, se está perdiendo de una comediantaza, ¿eh? De verdad, búsquela en sus redes sociales. ¿Cómo estás, amiga? Estoy muy bien, feliz de que me invitaras. Oye, mira, faltaba más, faltaba menos. Un sueño, un sueño. Mira, te voy a contar rápidamente de qué se trata el día de hoy. Vamos a jugar un jueguito que se llama TVT, donde tenemos preguntas picosas y preguntas todavía más picosas. Ah, bueno. Esto se va a determinar porque vas a aventar un dado y entonces ya dependiendo ahí va a acabar. Y, por ejemplo, si cae en copita te vamos a obligar a tomar un mezcal. Si cae boquita vas a hacer... Pues así como obligar, obligar, no creo. No, sí, sí. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver cómo... También son válidos los tampones con mezcal. Ay, no, no entiendo. Dile qué pasa si está el boquita. Dice, pero por el culo. Pero por el culo, hija. Híjole. De por sí ya me... Oye, yo me fui muy lejos y Eva todavía se fue más lejos. Oye, Eva, ¿has probado ya semillas? Sí, semillas, sí. Semillas. Así se lleva nuestro patrocinador, amiga. Comete uno y sé sincera. Y mientras te voy a contar en lo que te lo comes, te lo degustas. Ojalá te guste. Es como un hot nut, pero lleva de otro nivel, ¿no? Es como un hot nut de mango. Ajá, por eso. Como un chilito delicioso. ¿Lo comprarías, amiga? Veinte pesos la bolsa. Busque semillas, así como suena. Bueno, mira, nuestro tipo de investigación... Sí, lo compraría. ...de Nelly Berta, Italia, se metieron a tus redes sociales. Al cajón, al cajón de tu mamá ahí en su casa. ¿Y quieres ver qué foto sacamos? Sí, a ver. Adelante, vamos a ver... Vamos a ver la primera foto de... ¡Ah! Ay, Evie Bebé. Ay, mi cosita, es Evie Bebé. Sí, es Evie Bebé. Es Evie Bebé. Ese pelo, Evie Bebé. ¿Por qué te cortaban ese pelo? No sé, o sea, el corte de hongo siento que fue algo que muchos padecimos, ¿no? Muchos lo padecimos. No lo vivimos, lo padecimos. Lo padecimos. Eso fue en los noventas, ¿no? Sí, noventas. Los noventas. Eras una Eva Bebé con su pelo de honguito. Mario Bros. Estaba muy de moda el Mario Bros. Con razón te hicieron tu corte de honguito. Mi mamá siempre ha sido de tener el pelo corto. Entonces, como que el casquetito así era de... Porque, pues, así somos en esta casa las mujeres. De pelo corto. De pelo corto y hazle como quieras. Tu suétercito es un águila. ¡Hue mi barriguita! Ah, no, ya vi que es un tigre. Según yo, no me acuerdo, pero creo que era como algo de los Muppets Baby. Pero no le ubico exactamente quién. ¿Quién era? Ok, ok. Y aquí corté a mi hermano. Mi hermano también estaba guapeso. A ver, vamos a ver. Vamos a la siguiente foto. ¡Sí! Ella. ¿Esa eres tú, Eva? Ay, sí. A mí me acabaron de dar una tremenda cagada. Ajá. Le pateé la cara a mi hermano. ¿Qué? ¿Es más grande o más chico que tú? No, más grande. Más grande y aún, fíjense, y aún así le pateó la cara a su hermano más grande. Y no se ve porque yo tenía mis rodillitas chuecas, 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 chuecas. O sea, como pollo, güey. Así las tenía totalmente para adentro. Y traen unos zapatitos ortopédicos bien tosquitos, como de bota de casquillo, ya sabes, así. Sí, 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 yo sé de cuáles. Yo también los usé y me decían zapatos de plancha. En la secundaria, no, no, en la primaria. En la primaria. Ahí viene el trauma, güey. Me decían zapatos de plancha. Ahí viene el trauma con los zapatos. Pues, güey, es que sí. Pero mira ahora. Pero sabes que, mira, yo, perrilla, desde chiquilla, cuando me decían zapatos de plancha, yo pensaba, sí, pero ahorita los necesito porque no quiero tener el pie plano. Y estos cabrones en mi vida los voy a volver a ver. O sea, yo ya pensaba de, yo me voy de aquí. O sea, tú ya pensabas, yo voy a salir de este territorio. Yo voy a salir del fango. Bueno, es que el pie plano, según yo, es muy común. Yo también tuve pie plano, pero a mí lo que me obligaban a hacer era agarrarme mi nuquita y caminar en puntitas así. Ay, ¿a poco? Ajá, ¿no podía? ¿Y ya lo puedes hacer ahorita? Sí, ahorita ya tengo arco. Tengo arco. Pero no me dejaban ver la tele si no estaba dando vueltas. A huevo. Eso es disciplina, amiga. Qué bueno. Felicítame a tu mamá. Disciplina y tortura. Y mira ahorita qué precios estás, hija. Porque no hay ni rastros de que haya sido de las personas que usaron zapato con manguera. En la primaria. O sea, sí tuve todo eso ortopédico. Elisa necesita frenos, nada más también me faltaba mi casco con brackets. O sea, sí, toda una alineación. A Eva. Deforme, deforme. Todo, nació deforme la mujer. Sí. Dice Martín García, listos y atentos. Saludos, bellezas. Eva, Mónica, qué bellas están. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Un besote. Zuni, Carlos, nos acaba de doblar cinco dólares. Gracias, mi amor. Cinco dólares, ¿cuántas bolsas de semillas son? Cien varos. Uf, son cinco. 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 ¿Vieron cómo usé mis deditos? Yo también, ¿eh? O sea, yo me nublé. O sea, ahorita dije, Mónica, la vas a salvar, Mónica, Mónica. Yo antes le ganaba a las del mercado que te iban poniendo así las bolsas y te iban diciendo trece de calabaza, trece, y doce de papa, veinti, veinti, así. Y yo les iba ganando y ahorita ya me ganan, güey. Bien feo. Bueno, total. Dice Josué. Uf, un vato trans y una mil. ¿Qué? No. ¿Ves, güey? Te digo. Qué coleo. Tú eres el trans y yo soy la mil. Yo soy el rico trabeco. Sí te vi con Hugo, totalmente. Güey, es que no sé por qué, te lo juro que si me dicen, y hubo una cuenta que hasta bloqueé, porque dije, ok, o sea, las primeras diez veces es ja, ja, y después ya suéltame. Sí. ¿No saco otra cuenta? Hola, rico trabeco. Y no más, lo único que es, hola, rico trabeco. Usted se llama, Edith. Dice Magui. Hola a las dos hermosas, Fabi y Velázquez, las amo. Las dos más chidas del stand-up. Dice Patricia, muchas gracias. Almanza, dice, las amo, Fernando, de todo mundo nos está amando y nos está adorando saludos. Ay, huevo. Colombia, Medellín, Luisa. Que se echen una chela con nosotros, que la entran. Échense una chela. Luisa, échate una colombiana. A ver, Madre Santa, vuélvenos a aventar la... No, vuélvenos, no, apenas se va a inaugurar. Apenas se va a inaugurar el... Este juego, TBT. Ya lo he hecho. Últimamente en su juguería de confianza. Seis. ¿Dije juguería? Sí. Jugo verde y TBT, ¿cómo no? Mente de tiburón. Lo van a encontrar en las juguerías. Mente de tiburón. Juguerías y jugueterías. A mí me vale madre, dice Mónica. ¿Cómo fue? ¿En qué pensabas antes? ¿Practicaste tu primer beso? Sí, güey. O sea, mi mano es la más babeada de la historia. Así. ¿Tú te bajabas a tu mano? Sí, porque, o sea, como que primero era así, como en la palmita, así. Bueno, más bien así. Y luego como que dije, no, ¿sabes qué? Aquí puedo interactuar. Aquí hay interacción. Aquí hay una boquita. Aquí hay un compañito. Y entonces aquí practicaba la metida de lengua. Era como... Oye, yo me acuerdo que ella decía, ¿y si le meto la lengua y piensa que soy una puta? Sí, pensabas eso. Pero yo pensaba, luego decía, ¿y si no se la meto y piensa que soy una pendeja? Tu puta madre, estoy atrapada. ¿Le meto o no le meto la lengua? O sea, fíjate que a mí la primera vez que un niño me agarró una nalga, yo dije, ¿sabes qué? No puedo, ahora tengo que andar con él. O sea, no me gustaba ni nada. Pero de esos juegos de la botella, ¿no? O sea, que te decían, enciérrate en el closet y fajen. Y entonces primero te tenías que enterar, ¿no? ¿Qué es fajar? Ajá. Y ella te decía, no, pues, ¿qué te...? Coger con ropa. Ajá, coger con ropa. Y tú, ah, bueno. Y ya un niño me agarró una nalga, pero pues todos vieron. Y entonces como que en mi mente, como que antes a lo mejor sí estaba un poquito más eso. Ajá. De decir, güey, es que si no ando con él, ahora soy una zorra. Y dije, pues legal, un año. ¿Qué? ¿Anduviste un año con un niño que no te gustaba porque solo te agarró la nalga? Y duraron un año y te siguió agarrando la nalga. Pues sí, güey. Y terminaste cogiendo con él. No, no cogíamos. Y tú abortaste. O sea, ¿sabes qué? O sea, para mí era mi experiencia sexual más fuerte en ese momento porque yo, o sea, bueno, me voy a poner bien explícita, pero era lo que pasaba, ¿no? Al niño se le paraba, pues. ¿No? Y como que su coger era embarrarlo, pues. ¿El faje? Sí, el faje, pero luego ya era bien doloroso porque, o sea, ya no era. Se pone duro. Sí, ya no era embarrarlo normal. O sea, ya era como de. Y yo así de. Ay, hijo. A traspasar la pared así yo de. Y me quedaba, me quedaba dolorida yo. Pero lo cogieron. No, güey. Me dejó. Nada más te quedaba dolido. El vientrecito adolorido ahí de. ¿Cuántos años tenías? Como 13, más o menos. Chamaca precoz. Ay, Dios mío. A ver, ¿otra foto en lo qué? Otra foto, por favor. Cuenta. Ah, mira. ¿Es tu hermano? Es mi hermano. Es mucho más grande. ¿Y ahí le pateaste la cara? No, no, no. En la otra, en la que estaba con este, con el vestidito. Estabas chiquita. Sí, en esta tenía como tres y en la otra ya tenía como cuatro. Y ahí pues nos llevábamos bien, solamente que teníamos otro hermanito y competíamos por ver quién lo cargaba. Pero una competencia violenta, ya sabes. O sea, de que decíamos, no es mi hermano, no es mi hermano. Y él lo agarraba de la cabeza y yo lo jalaba de las patas y estaba, es mío, no, mi mamá. Ay, no, pobre. ¿Cuántos años más chico que tú? El otro, un año. Ah, no tan grande. No, él es más grande cinco años y el otro chico es como un año más chico que yo. Ok. No, sí, sí, tardaron, fíjate. Sí, es que sabes por qué mi hermano les dio lástima, la verdad. Porque empezó a agarrar un calcetín. Y este, no para lo que creen. Agarró un calcetín y te decía que era su hermano. O sea, se lo ponía en la mano y le decía, hola, hermano. Y se iba a dormir con su calcetín. Ay, no. O sea, llegaste y fuiste su adoración. No, porque cuando yo nací pensó que yo era un alien. ¿Ves cómo están aquí mis ojos? ¿Qué? Es que es tonto, mi hermanito era tonto. Ahí, o sea, ve, yo no tenía este doblez. O sea, tenía los ojos como de, de hecho, me decían Oyuki, que antes había una... El pecado de Oyuki. Uy, amiga telenovelaza, ¿eh? Con mi querida Ana Martín. Me decían Oyuki. Muy bonita telenovela. Porque tenía el, este, el ojo así, o sea, sin... En el pecado de Oyuki. Sin doblez. Entonces, mi hermano decía que eso no era normal, o sea... Pero él está igual. Pues sí, pero él no se veía él solito, nomás me veía a mí. Y dice una vez que se traumó, porque yo estaba en la cunita, y este, y me dice que me contó los dedos. Pero yo estaba así. Como, si ves que los dedos se agarran los... Ah, claro. Y me contó cuatro y cuatro. Más los ojos. Alien. Y dijo, alien. Y se volvió a poner el calcetín. Entonces, hermano, ya hay un alien. Hermano, vamos a matar al alien. Guau, qué buena historia. No, mamá. Cómo uno piensa cosas de niño, ¿no? Es que de niño no es tonto, la verdad. Pues, como que nada te dice que no. Bueno, piensas cualquier cosa, y cualquier cosa es cierta. La imaginación de un niño es seis, oye, otra vez. Seis. O sea, el doce. Y te tocó pregunta picosa, en zona, ¿eh? Bien picosa la pregunta, amiga. Agárrate. Dice, menciona lo más atrevido que te han hecho, por lo que te quedaste de what the fuck. ¿Qué? De... En el sexo. Atrevido. Pues, es que a mí se me hizo atrevido. Échalo. Venga. Pero a lo mejor no es tan atrevido si lo digo. A ver, dilo. O sea, no voy a decir me orinaron ni nada de eso. Pero... Yo me mearon y estuvo cabrón. No, güey. Un güey se calabó con mi axila. Sí es what the fuck. Güey. Paco, ¿tú has hecho eso? Dímela, a ver, ¿en algún pliegue de rodilla, codo? Es virgen, mi niño. Ah, es que es virgen. Yo estaba, o sea... No, es que no. Y no fue error. O sea, no fue error, ¿sabes? Claro que no. O sea, no fue como un besito por aquí. Fue de que te levantan el bracito y... No, 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 güey, güey, güey. Ah, yo pensé que el pito... No, no, la lengua. Ah, o sea... No muero, güey. Ah, no, que me forniquen mi axila, no, güey. Ajá. Sí, eso pensé, te juro. No, no. No sé cómo, como perrito. Como perrito. Ajá, o sea, ¿tú te dejarías que te folle en un axila, güey? Amigo, ya estando ahí, amiga, ya... Por eso las gorditas son populares para coger por todos los pliegues. Es tan negra, es real. Guau. O sea, es que... Las gorditas son populares para coger por todos los pliegues, dicen. Sí, pues es como una rusa eterna. Eres una gran rusa. Qué fuerte. La gente está muy loca. ¡Nos acaban de donar 129 dólares! ¿129 dólares? Sí. Ah, no, pesos, perdón. No importa. No importa, pero no importa. No importa, Denise. Muchas gracias, mi amor. Ay, pues tú, Pamoni. Dicen que traigan a Jorge Falcón y dice Fernando Hernández. ¿Alguien dijo, Milf, que si vamos a estar en el gran evento de la Dragademia 4? Sí. ¿Tú vas a estar en la Dragademia? Yo participando, no, pero me dijo Ojito que sí quería ir. Ah, pues cáele. Sí. Cristi nos acaba de donar 10 pesos. ¡Wow! Son unas reinas. Dice Cristi, que fue quien nos mandó 10 pesos. Dice, Moni, si te quiero mandar algo como licor o cositas colombianas o el vino para las chicas de la neta, ¿cómo puedo hacerlo? Ahorita te voy a dar el teléfono personal de Nelly y la dirección personal de Nelly. Cositas colombianas, ¿cómo qué? Pues exactamente. Sí, Jalo. Jalo, literal, Jalo. Es cosita colombiana. Dice Eugi, Eva, eres mi crush, vente a New York conmigo, amiga. Pues pasa dirección, tú también, o sea, no me digas nomás. Pasa dirección. ¿Te parece si vamos con la siguiente foto? Sí, vamos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosura! Coquetilla desde chiquilla. Coquetilla, mira, esta niña que está ahí me rompió el brazo, güey. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Guau! Es que cada foto es una historia. Por hija de perra. O sea, esa era mi amiguita. En la, o sea, en la que es, esto es el kinder, güey, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Es el kinder y pues estábamos haciendo nuestros duelesitos, ¿no? Ajá. Y esa niña siempre me odió. Siempre, siempre me odió. Y ya después, después, o sea, ya de grande que me rompió el brazo, o sea, tú ves fotos de mía y ella en el fondo, o sea, como de telenovela que sale así. Odiándome. Neta. Sí, aquí está la cicatriz, güey. No sé si se alcanza a ver, pero ve. ¡Está gigante! Es de este, o sea, es, está gigante, es de este tamaño. Está grandísima, Eva. ¡Ay! ¡Oh, qué fuerte! Está muy grande. Me aventó de un árbol. Primero me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver no sé qué y no sé qué. Ahí no sé si se le pan haciendo un pinche árbol. Paz, llegamos hasta arriba y te lo juro que se me quedó viendo así. Hasta vi cómo le tembló el pinche ojo a la escuincla y paz. Y ahí voy yo. No, qué pedo. Esa pinche escuincla. Sabemos, si la ven, aguas. Si la ven, cuidado. ¿Sabemos algo de esta niña? ¿Está viendo feo, güey? No, ni siquiera me acuerdo del nombre de la culera, güey. Pero me acuerdo que fue la primera vez que conocí La Venganza. Porque yo caía bien con las maestras. Ajá. Porque era chismosa, chismosa, chismosa. ¿De qué? Cuéntame de tu novio y así. Ajá. Y ahí cuando la maestra ya después de que ya me habían arreglado y todo, me dijo, ¿qué quieres que le hagamos a la niña? ¿Quieres que la suspendamos? ¿Quieres que no va a venir unas dos semanas? ¿O quieres que la corramos del kinder? Tú puedes decidir. Y yo, que la corran. A huevo. A huevo. Y me sentí tan así como de, tengo poder, puedo tomar estas decisiones. Se fue del kinder, bitch. Se fue del kinder. ¿Y te acuerdas qué estaba pasando ahí? Era un 10 de mayo. Y nos pusieron a bailar este, hawaianito así de, tin, 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 tin. Que esa es brasileña. Vamos a la siguiente foto. ¿Cómo de que no? Y ya, ella es Darks. Ella, ella, dice Nelly que ahí se ve la más, este, lencha. Pues es que ahí era mi época de lesbiánica. Ah, ¿la tu época de lesbiánica? Sí. Sí, ahí tenía como 21 años más o menos. Mis, mis perforaciones, mi, mi peinado, no sé de qué verga. De lesbiánica. De lesbiánica. De, pero fíjate cómo siempre tiene onda mi Eva. Ve qué bonito corte. Porque está, está original, está diferente. O sea, lo tenía igual, pero me lo, lo tenía agarrado. Ah, lo tenías agarrado. Lo tenía agarrado como con pasadores, me lo hacía bolas. Ah, claro, claro. Amiga, ¿y qué, qué música escuchabas ahí o qué tranza? ¿Eras, eras emo? Eh, sí, me gustaba mucho antes como Slipknot, Korn, Deftones. Es que yo era baterista. Ay, hija de suerte. Vamos a ver si tal vez, quizá, en la siguiente foto, conozcamos la faceta de Eva María. No, no la tengo. No, entonces no importa la que sigue. De baterista, no, no tengo fotos de baterista. ¿Qué te quitó la lesbiánica? ¿Qué te quitó la lesbiánica? ¿Quieres saber, Nelly? ¿Y por qué? Este, no sé, güey. ¿Y cuándo regresas? Pues agarré un noviecito. O sea, como que tuve novia, novia, novia. Y luego conocí a un güey y dije, ah, me cayó bien y ya. Y de ahí agarré, agarré puro chorizo a partir de ahí. Es que el chorizo es el chorizo, amiga. Pues sí. La verdad. Sí. O sea, traía buen cotorreo del otro lado también, pero sí, dije, ah, bueno, aquí está. Aquí sí puedo ser pasiva, bien a gusto. Ay, mira, a ver, cuéntanos todo lo que está pasando en esa foto y por qué te sabe suqueando ese hombre. Él era mi noviecito y este güey ya no le habló y ella me cae muy mal y este sí es mi amigo. Estábamos en la carrera. Nos cortamos. Ajá. Todo esto, todo esto, todo se derrumpó. O sea, todo lo que ves en esta foto ya no existe. Yo con él acabé súper peleada, a la fecha no nos hablamos y con este también. Y ese sí, Moshe es uno de mis mejores amigos, creo que es de mis únicos amigos de la carrera. Y ella también se llama Eva, pero ella era una Eva mala, malvada. Eva mala. Eva buena. Y Eva mala. Eva mala. ¿Por qué te atraen las malas? No sé. ¿Por qué se te pegan? ¿Por qué se te pegan? No, hija. Mi mamá me dijo lo mismo y ya se me llevó con una bruja. ¿Y qué te dijo la bruja? Pues que tenía luz y que era un karma, me dijo. Es un karma, hija. Porque tú eras mala en tu vida pasada. Y yo así te creo. Ajá. La verdad sí te lo creo. Pero ahorita mi evita es muy buena. A ver, Madre Santa, vamos a tirar otra vez el dado y vamos a ver qué pregunta cotorra te sale. O seis. Está cargado. ¡Guau! ¡No! Sí, 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 va. Ya diabólica, ya sí. Le tocó pregunta picozona. A ver, sácalate ahora sí tú, matate sola. ¿La leo yo? Claro. Dice, ¿has soñado algo súper erótico que te sacara de onda? Mi primer sueño que me sacó de onda. O sea, ya de grande ya nada te sorprende, ¿sabes? O sea, tú dices, ¿por qué soñé con el de intendencia? No sé. O sea, pero ya no le das. Ya no le das importancia, ¿sabes? Pero me acuerdo mucho como que un sueño que me súper sacó de pedo fue justo en la secundaria y fue con una de mis mejores amigas. Y fue como de... ¿Fue un sueño lesbiánico? Fue un sueño lesbiánico, pero como a los 12, 13 años. Ajá. Y ese sí me sacó de pedo porque era mi mejor amiga. Y yo dije, pues, según yo no me gusta. O me gusta. Y me acuerdo que yo me le quedaba viendo y decía, no, no me gusta. Real no me gusta. O sea, y como que ya sabes de que la ves ahí con el dorito aquí atorado. Lo hace yo no. No me gusta. No me gusta. Sí soñé eso, pero no me gusta. Sí, como que ya yo, o sea, como que para mí se modificó un poco la amistad. O sea, como que sí dije, ¿qué pedo? Y eso lo fue un sueño. Solo fue un sueño, pero de esos sueños que te despiertas y dices... Te quedas con el sentimiento y dices, a ver. Pero de alguna manera sí pasó porque lo soñé. Ajá. Ajá. Clarísimo. Cuando sueñas que te ponen el cuerno, algo así, ¿no? Ajá, pero es que hay veces que sueñas que te ponen el cuerno y te despiertas y... Uy, lo quieres matar. Y lo quieres... Hay veces que dices, ah, sí, ok, pero hay veces que te detona y estás así como nada más ahí viendo a ver a qué hora sacas el pleito, ¿no? Vamos a ver la siguiente foto de nuestra querida Eva María. Peristain. Comediante. ¡Vámonos! El pelo. No, quiero verle el pelo. El pelo, ven a más. Ese chino pronunciado. El lobo chiquito, güey. Ahí ya fumabas. ¿Nota? No, yo fumaba además, chica, cuando... Como a los 17, 16. Ahí no... Era borrachona, pero no fumaba. De hecho, aquí es una etapa legal, ¿eh? Porque estaba echándome un cafecito. Ajá. O sea, ahí estuve bien. ¿Y cuántos años tenías ahí más o menos? Como 20. Ah, ya estabas grandecita. Sí, ya estaba grande. ¿Y esas son trenzas? Y como ves, nunca me desarrollé, nunca también, mira. Siempre faltó un poquito. No, amiga. Estaba en Cocoyoc. Ajá. En una feria de... Me acuerdo que ese día, no sé, nos bajó a todos el azúcar porque nos subimos... ¿Ya ves cómo se llama? La canoa cracatua. La canoa. La canoa cracatua. Y estábamos arriba. La canoa de China. Esa madre. Y mi amigo me empieza a gritar, párenla, párenla, vájense. Y nosotros así, ¿por qué? Porque aparte se iba... Ya sabes, fue un rechinero horrible. Y decía, está sostenida por un tronco. O sea, como que se asomó y ahí vio un tronco como que estaba sosteniendo toda la estructura. Bueno, se sabe, son súper peligrosas. Y nos gritaba, solo nos sostiene un tronco. Y ahora que le dio, ay no, se nos respeta más, qué miedo. Sí. A ver, vamos a la siguiente foto. Estaba feliz ahí de que había sobrevivido. Ay, mis papis. Venga. Mi mamá y mi papá. Bueno, eso es obvio, ¿verdad? Sacaste los ojos de tu mamá. Y yo mi mamá y mi papá. Y mi papá, porque exacto, porque así es. Sí. Sacaste los ojos de tu mami. Sí, fíjate que hace poquito como que hice una encuesta justo en Instagram de ver a quién me parecía más y como que fue 50-50. Por los ojos de tu papá. Pues sí, quién sabe. Yo te veo más a tu mamá. Es que ahí hay fotos, o sea, como que ahí mi papá ya tenía como 64, pero mi papá más joven se parece un poquito más a mí. Madonna tiene 67, es cierto. Sí, pero no sé, o sea, mi papá no lleva el estilo de vida de Madonna. Exacto. Sí, sí, sí. De Madonna hace ejercicio todos los días. Sí, mi mamita no hace ejercicio. Fíjate qué padre, y justamente hace rato que estaba en el doctor, me quedé pensando que yo era muy unida con mis papás. O sea, yo era de la que tenía 25 e iba al doctor y me llevaban mis dos papás y todavía era así como, ¿de qué tiene yo? Como si fueras una niña. Sí, me gustaba mucho estar con ellos dos. Como que me apoyaban mucho, siempre me apoyaron mucho. Qué bueno onda. Vamos a la siguiente foto. Vamos a ver qué arrojaron las investigaciones especiales. Vámonos. Es Strong History, ¿no? No, es este... Fue una serie para Canal 11, pero no me acuerdo cómo se llama. La dirigió Carlos Volado. Era de época. Y ahí estás en el camper. En el camper. ¿Estás en un camper? Era, tenía que, era prostituta, pero antigua. Ajá. De calzón largo. ¿En dónde saliste? ¿A qué fue? ¿Para qué fue? Ay, no me acuerdo ya ni del nombre de la serie. Ajá. Pero era para Canal 11, era una serie así como de época. Me acuerdo que la dirigió Carlos Volado. Ajá. Y era como de la revolución. Un pedo así. Era como de la revolución porque nosotras éramos como prostitutas y jalábamos como a los del otro bando a los burdeles y los matábamos en los burdeles. Entonces ya que estaban ahí a medio palo, trácalo, le cortabas la... O sea, ¿tú hiciste esa escena? Ajá. Le cortabas, o sea, te... Bueno, no, te la metía a medio, ¿verdad? Te montabas en medio, güey. Pero tú actuabas como que sí, y estabas así en el... Ah, ah, ah. Y sacabas tu cuchillo y dices, órale, cabrón. ¿Y hiciste desnudo artístico? No. No, no, no. No, pues es que ahí, o sea, te digo que estuvo bien porque es prostituta, pero pues yo la veo elegante. Está guapísima. Pero antes era, eso era puteria. Eso era ya de, tápate, niña. Ajá, tápate. Que se te está viendo el pecho. Ajá, el pecho. Tú lo has dicho, el pecho. La chichi, ¿no? El pecho. El pecho. O sea. Ah, y estuvo bien padre porque justo como era de putería nos pusieron, o sea, puedes meterte en el papel y eran unos calzones que te decías, no, 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 o sea, calzón que era de tobillera. Ajá. Amplio, así, bombacho. Calzón, tobillera. Te lo juro calientito. Y entonces tú hiciste la escena con el vestido puesto y nada más lo haces. Sí, o sea, como que era la locura, ¿no? Así de que te levantabas la falda y tu calzoncillo ahí era como de, ah. Y ellos ya se encargaban de hacer el resto, no más que nada. Y ya, sí. Dice Ángela Hernández, salúdenme y mándenme un beso desde Norte Carolina. ¡Holi! Dice, te amo, Evis. Dice Karen Lara. Gracias, Karen Lara, yo también te amo. Y dice, sorry, voy llegando. No te preocupes, gíleme. Y dice, Eva, soy fan, 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 fan. Al huevo. Vamos a la siguiente foto. Dale like al video. Dale like al video. Y suscríbete. Bien mecánico. Y suscríbete, amigo. Suscribete. Qué bonita muchachita. Güey, este fue un casting que me obligó. Ahí tenía 27 años o 28, güey. Te ves más chavita, güey. Me obligaron. Como de secundaria. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que me mandan castings que son, siempre me ha pasado que me mandan castings de mucho menos edad. O sea, dices, ahí me veo, según yo me veo como de, no sé, 18. Sí. Más o menos. Sí. Tenía, o sea, son 10 años menos a lo que yo tenía más o menos. Pero ya cuando me ponen con niñas que sí tienen 17, 18, pues ya ves a la girafona. Ajá. Ya vi vida, ¿no? Porque también como que la vida y la decepción te da cierto. Claro. Te marca. Cierto aspecto de tristeza que ya no se te quita. Ya, exactamente. Ya queda una, una se va ajando. Ajá. A una se le van marcando las heridas del alma. Como que el ojo ya no te ve vacío, ¿no? Ya te ve lleno de tristeza y decepción. Ya trae un bagaje. Sí. Ya trae bagaje. Y cuando me ponían al lado de, o sea, citos me decían, guau, sí da súper perfil. Y ya estando con las niñas que se veían frescas, yo decía, no, o sea, yo ya estoy podrida. O sea. Ellas todavía tienen esperanzas. Ajá. Pero siempre me pasaba justo que me daban papeles como para muy, muy niñas. Muy chavitas. Ajá. Sí. Y entonces, ¿te quedaste en el casting o no te quedaste? No. Claro que no. Sí. Ah, por lo que dices, que ya se te vio la mirada, este, vivida. Sí, sí. O sea, como que el júbilo no era igual de estar vivo y trácalo. Ya no te paras igual. A ver, vamos a la siguiente foto. Claro que sí. Vámonos. Vámonos, ellas, ellas. La Eva mala y la Eva buena. La Eva mala y la Eva buena. Ah, ¿es la Eva mala? Sí. Eva mala, ¿qué te hizo? Cuéntanos, ¿qué te hizo la Eva mala? Nah. Bueno, ¿qué? Nah. Ok. No, pero. No, pero chismesito. O sea, pero te bajó al novio, te pegó, te insultó, te. El problema, según yo, fue así. Ella tenía un novio muy castroso. O sea, ya habían cortado. Bueno, a lo mejor yo era la mala. A ver, vamos a decidir quién era Eva mala. A ver. A ver, a ver, fue yo. Entonces, según yo, no. Ella tenía un novio muy castroso, muy, muy castroso. Y este, y estábamos en una fiesta. Ya habían cortado hace como tres meses, cuatro meses. Y ella decía, por favor, ya quítenmelo de encima. Alguien métase con este güey. Y este. Y ahí va Eva buena. Eva buena. Y ahí va Eva buena. No, ahí va Eva despechada. Ahí va despechada porque a mí me acababan de romper el cora. Y yo dije, ahorita, un clavo que sacó otro clavo. Y se me ocurre agarrarme con ese güey. Y luego resulta que no. Que no había que agarrárselo. Pero todo mundo estuvimos en esa conversación. Avísenme. Avísenme que no hay que agarrárselo. Oye, si cambias el plan, usárselo. Avísenme. Si a mí me ponen un plato de... Güey, ella dijo, no, pero ya, por favor, ya, ya, ya. Es que ella ya tenía otro novio y todo. Porque se va mala. Ocupo esa novela. Oye, ¿y esa moto es tuya? ¿Es de la de la mala? Es que estábamos en una casa como que apenas estaba construyendo. Hasta el huevo, como puedes ver nuestras caras. Y dijimos, ¿sabes qué? Me gusta la velocidad. Vamos a subirnos a esta moto. Que no prende, pero como si sí prendía. Avienta este, por favor. Ya, cuatro. Ya, por fin un seis. Estuvo peor porque me quedé con tres, seis, seis, seis. Fíjate. Sí, ahorita vamos a tener que prender una avenadora. El número de la bestia. Un incienso o algo, ¿eh? Dice. De niña, ¿tu caricatura favorita? El Conde Pátula. El Conde Pátula. ¿Por qué era el Conde Pátula? Pues se me hacía como muy genial que fuera un vampiro que no fuera tan malo. Y tenía un crush. O sea, no crush de que me la quería dar, obvio. Pero como ya sabes, como de guau. Me gustaba mucho la nana gorda. Ay, era lo máximo. Que le decía, nana gorda. Y siempre, o sea, me cagaba de risa cada que rompía la pared. O sea, que le decía, ahí está, usa la puerta, gorda. Y yo decía, no mames, usa la puerta, gorda. Eso era lo que me latía. El Conde Pátula y Fenomenoide. No sé si lo llegaste a ver. No. A lo mejor ya estaba muy grande. Puede ser. Y tú muy chiquita. A lo mejor ya no veía caricaturas. Pero bien que veo Boba Esponja ahorita. Está bueno Boba Esponja. Es precioso. Pero ese ya me tocó más grande. Ya más. Sí. Ya con pelos en el piso, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver la siguiente. No. Ella. Eteria, ¿viste? Cuéntame, toda esa foto es real, es fake. No, es real. Bueno, las luces no son, este... Naturales. No son naturales, pero antes tenía el pelo como más claro. Está como rojizo, ¿no? Sí, pues me moló la nariz, ¿viste? O sea, como que no se me... Ando a bol de muerte ahí. Ajá. Por como la luz que le puso. Un poquito quemadita. Y no, no era, este... Así se ve un bosque hermoso, pero si eso no, ¿eh? Mira casi, este... Hay un tiradero de basura que agarra un pedacito verde y un lago que más bien parecía como agua negra. Ajá. Pero mira, se logró lo artístico. Se logró, ¿eh? Se logró. Se logró el artista. Muy bonito. Si tú me dices que están en Japón, te creo. ¿Sí? Sí. Ah, pues estábamos en Japón. Tú di que es en Japón. Estaba en Japón. Ahí todavía no se... ¿Y para qué te quisiste tomar esas fotos? Pues, yo estudié actuación. Entonces, este... Tenía esta creencia de que si me veía muy bien en la foto, pues me iban a llamar. Pero, pues, no, no, no. Que sabemos que sí. No, o sea, como que ahora ya me doy cuenta que realmente no quieren la foto retocada. O sea, quieren algo crudo. O sea, quieren así sin retoque porque, pues, así es como te vas a ver en el cuadro, ¿no? Se te veía la cara, amiga. No, pero yo me sentía un hada. Yo dije, ¿quién no va a contratar un hada? Tú sí, Ana, pero el fotógrafo... Y ahí tiene el nombre. Eduardo Cuevas. Está en la orillita. Un saludo, Eduardo Cuevas. Un saludo, Eduardo Cuevas. Dice... Ángela Liz Murez. Dice, un abrazo a la Evis y Moni, par de preciosas... Muchas gracias, Angie. Dice, mi ídolo de la gente color Caguama, la Evis. Mándale un saludo a Diego Alan. Un saludo, Diego Alan. Échate una chela. Dice, quisiéramos de Metroflo o MySpace. Yo de ninguno de los dos, la verdad. ¿Para qué te miento, amiga? No, high five. Ninguno de los dos. Hoy me urge comer cacahuates semi-jazz. Semi-J-A-Z. Me urge, pero Nelly no me deja porque suena. ¿Se o no están ricos, güey? Están ricos. Y sí, ya te vi el ansia porque cada rato como que tu mente empieza a... Es que no puedo dejar de comerlos. Semi-jazz. 20 pesos la bolsita. La siguiente foto, Nelly. Sí, pero en la ASMR, el cañón. Ahí no se ve, esta mejor está. Ella. Loba. Una loba en el armario. Loba, potrona, caballona. Güey, ¿sabes qué pasa? Siempre pasa que hay un güey cochino. Siempre. Que toma fotos. Ajá. Y cuando tú eres joven y inexperta, te dicen, yo te hago tu book. Y ahí va la señora. Y estas poses de gatubela, pues, ¿para qué me van a servir para un casting? Y te digo que yo loca. Y él te dijo, ponte así. Sí. Te dijo, empínate, ponte en cuatro. Sí. Ábrete el escote. Sí. Y veme como si retándome. Veme como si me fueras a saltar a la yugula. No, y esta... Todas caímos en un pinche fotógrafo. Que ni nos dio las fotos. A nosotros había un pinche viejo asqueroso que te encueraba en las sesiones. Ahorita me tengo que acordar del nombre. Pero, este... Te encueraba y todo. Y de pronto tú ya... O sea, a mí me pasó que de pronto ya no traes playera. Y tú de... ¿Cómo pasó esto? O sea, no te... O sea, pero como que te iban manipulando de cierta manera, porque aparte era un fotógrafo como reconocido. Porque te da pena decir que no. Ajá. Y de pronto ya me dice, este... No, pues ahora los pantalones para que te quedes en tanguita. Y yo... Si quieres, no. Esas no las necesito. Ya sabes yo. Esas ahorita no las ocupo. Sí. Ahorita esas no. Pero es que... Ay, se van a ver bien para mí. No. No creo que en tanguita. Pinches viejo cerdo. O sea, la palabra. Porque tú que dices en tanguita. Hijo de tu puta madre. Pinches cerdo. No, y luego ya lo denunciaron y todo. Y había morros que hasta les debía bagüe. Que porque quería retratar el momento exacto en el que se tenían un orgasmo. Aparte, don verga se sentía el güey. O sea, de que iban a... Te lo juro. Ay, no. ¿Cuántas historias no habrá así? Sí. De verdad. Ese no fue. Ese no fue. Ese fue otro. Ahorita que te acuerdas. Ahorita no me acuerdo. Vamos a la siguiente foto. Como de que no. ¿En dónde es eso? Esa es la... Es TV Azteca. Es TV Azteca. ¿Es lo que callamos? O como dice el dicho... No, es una telenovela de... Yo no me acuerdo el nombre, pero era de unas monjas. Era de unas monjas. ¿Estaba Alejandra Leigh ahí? No. No, la protagonista era una... Pues es esta, pero no me... Fíjate que a lo mejor por eso no tuve tan buenos papeles porque no sabía yo ni dónde estaba. Exacto, así de... Oye, ¿y cómo se llamaba? No, pues quién sabe. Oye, y ahí este... Y esa... No, no, pues quién sabe. No me acuerdo. La güerita, la protagonista, la guapa. Esa era. O sea... Y la gente te encuentre. Y fíjate que de pronto sí me mandan... O sea, como que... He grabado mucho para Telemundo, para TV Azteca. Y este... Y de pronto sí me mandan así de... Es lo que estoy... Lo que creo... Y así fotos antiguas de... Oye, pero yo no te reconocería. Estaba más llenita. No te reconocería porque además, no sé, el pelo, la cara, no sé, como que está súper, súper cambiada. ¿Te acuerdas? Es que siempre te peinan así como... ¿Cuál era tu papel? Era una mocha. Porque esta iba a ser monja y siempre ya no. Se salió del convento indigno, inaceptable, por irse con un güey. Y entonces yo la atendía, pero con... Era como de esta mujer sucia. Maldita cochina. Ajá, o sea... Te dices y vuelves a tirar el... El peor tema de mi aparte. Dos. Te tocó trago. Te tocó la copita. Este, pero... ¿Te parece si...? No, ahorita, 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 ahorita. ¿Puedo también pedir un refill de mi...? ¿De tu chela? Claro que sí. Claro que sí. Ya va, ya va Paquito. Yo también, por favor. Mira. Ay, perdón. ¿Ahorita seguimos en vivo? Estamos en vivo. Pues diles, diles que si te dan permiso, diles. La verdad, yo quiero masticar mi cacahuate. Espero no les moleste, pero... Yo tengo que masticar mi cacahuate, amigas. Déjenle tantito. Miren que Lesslie ya está. Quiero masticar. Díselo. Diles, yo quiero masticar. Porque además los dejé aquí. Los dejé aquí en casa de Nelly. Y le dije, no se los deje a nadie porque la verdad me encantan. Pídanlos en Semillas. Así tal cual en el Instagram, arroba Semillas. Los llevan hasta la puerta de su casa. Escríbanle a Semillas y pónganles, yo quiero masticar mi cacahuate. Ajá, pónganle, yo quiero masticar mi cacahuate. Uno. Uno. Te tocó pregunta de aquí. Bonita. Dale. A ver, ahí está. ¿Eras buleas o te buleaban? ¿Qué te hicieron? ¿Qué hiciste? Me buleaban. Te buleaban. Y luego yo me convertí en la buleadora. Es que me hace cuenta que yo tuve mi etapa bien, este, no sé. La verdad no sé, me molestaba muchísimo. La primaria me molestaban así como que porque, en realidad no tendrían por qué molestarme, pero mi color de piel era mil veces más oscuro. Era muy, 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 muy moreno. Ahorita soy morena, pero antes era muy, muy, muy morenita y era muy gordita. Entonces siempre me decían, ay, guácala, la gorda aprieta, pinche de aprieta fea. Ay, no, gorda, así siempre me decían la gorda aprieta. ¿Qué es eso, güey? Pues ni siquiera, ni siquiera, o sea, era un adjetivo porque si era la gorda aprieta. ¿Qué es eso decirle eso a una niña? Sí. Yo también, o sea, estaban niños, ¿no? No, y aparte yo tenía tanta pena, güey, que todo, todo, todo el tiempo traía de esas chamarras como parcas. Ya sabes que son así hasta las rodillas, súper grandotas. Y me acuerdo que siempre me decían, ¿no tienes calor? Pues yo por no mostrar nada para que no me molestaran. Como si no fueran a notar que estaba gorda, pues. Ay, no, qué fuerte. Y sudando. Ay, no, Ebis. ¿Y a qué edad se te quitó esta? No tienes calor. Y yo, no, no, así, pero el bigote así empapado todo el tiempo. O sea, evidentemente hasta que saliste de la escuela te empezaron a molestar o...? No, pasé a la secundaria y este, me empecé como a adelgazar. Pero como que una vez que te quedas así como que real, como que te quedas débil por dentro. O sea, como que sí te marca mucho qué te pasó creciendo y como que te quedas un poco vulnerable a mi punto de vista. Porque me seguían chingando aunque ya se me aclaró la piel bastante y bajé mucho de peso. Pero de todas maneras entré a otra escuela y me molestaban. Hasta que yo dije... Qué cagado, güey, qué raro. Yo siento que es como que te queda la vibra como de que te sientes pequeñito o así. Ajá, como que vibras en siempre me bulean o soy buleable. Entonces como que la gente lo huele, los bullies huelen a quién pueden bulear. Y tenía un amiguito que, como siempre veía que me empujaban y así, empezó como que inventó un rumor sobre mí. Inventó un rumor y después ya todo el mundo me tenía miedo. Porque decían que yo le había pegado que me desconecté y le pegué a una niña así que le azotaba así su cabeza en la banqueta y que él vio todo y así. Y entonces yo llegué con mi amiguito y le dije, güey, ya nadie me... O sea, nadie... Todos me tienen miedo, ¿sabes? O sea, porque están diciendo que me madren no sé quién y no sé quién. Digo, ¿quién habrá dicho? Y me dijo, fui yo, güey. ¡Ah! Y me dijo, pero ya no te apendejes otra vez. O sea, ponte vergas. Porque me decía, ¿te gusta la caca? Siempre me acuerdo que me decía, ¿te gusta la caca? Y yo le decía, no, güey. Y me decía, entonces no dejes que te la embarren. Todo el mundo te está haciendo chingaderas. ¡Ándale! Y de ahí como que me dijo, pues el clásico fake it till you make it. Exacto. Ponte perrita hasta que, aunque no lo sientas y aunque te den miedo. Ajá. Y empecé a ser culera. Pues ya tenía, o sea, ya tenía la fama. Te fuiste al extremo. Sí, y empecé a ser culera. Yo era de las que agarraba piedras, y ya se cuenta, agarraba piedras y las envolvía en papel de cuaderno, y los que así, te aventaba piedras o así, culera. A los que ya te habían hecho sentir mal. Sí. Sí, sí, sí. ¡La vengativa! ¡Ya te tocaba, baby! ¡Ya huevo! Dice Suni Carlos, cinco dólares para que coman. ¡Eso! Ah, ¿para qué? ¡Eeeh! Te digo que nomás había que decirles... Es que dime, pone, pídenle permiso, güey. Amo estos cacahuates. Sí, tú eres una culerón, ¿eh? Sí. Pues ya es un cacahuate. ¡Cas, chas, chas! A ver, vamos a la siguiente foto. De mi Evis. ¡Hola! ¿Ahora qué, Nelly? A ver, Nelly, cuéntanos. Encontré esto en tu Facebook, me llamó la atención. ¿Lo pusiste en tu Facebook? Güey, te digo que yo era muy, 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 muy llenita. Yo pesaba como 86, 87. Ahorita peso 60. ¿Qué? O como 30 kilos arriba. ¿A qué edad llegaste a pesar 87 kilos? Como a los 17, 18. ¿Pero era porque comías mucho? No sé. Pues según yo. ¿Por qué no? ¡Ay, no, sí! Sí, sí tragaba. Ya me acordé. Claro, güey. Güey, una vez, o sea... Tú pregúntale a un gordo. Oye, ¿estás así de gordo porque comes? No, yo ni como. No, yo no sé por qué estoy gordo si no como. Yo me tragaba cinco chocolates de esos crunch antes del receso que era a las nueve de la mañana. Entraban a las siete. O tener pila, güey. No, mami. No, y aparte yo ya iba celibando a la hora del receso porque hay una señora que hace cuenta que te metías y había como una reja y habían hecho un hoyo. Otro gordo hizo un hoyo para poder hablar con la de los tamales. Entonces ahí te tomabas, güey, y le hacías... ¡Ey! ¡Ey! Y yo pedía dos tortas de tamal oaxaqueño. Dos tortas de tamal oaxaqueño. Si pudiera volver a... Más cuatro chocolates antes de las doce del día. El clórico, ¿dónde lo acuerdo? No, bueno, o sea, te lo juro que, o sea, tan saturada estaba mi pancita que, o sea, yo tomaba jugo de naranja y a cagar, ¿eh? O sea, de que me laxaba, de que estaba así, pues, timbona, así. Sí, sí lo entraba recién ahora que lo mencionas, sí. Es que sí, ¿estás de acuerdo? Bueno, aviéntate otra preguntita. Pues fue como, o sea, me acuerdo que lo vi en un Samuels y ni lo compré. O sea, no, 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 te vas a hacer la foto a la suerte y te dijiste que lo lean ellos. ¿En serio? No, pues me llamó mucho la atención así de exorciza tu alma, o sea, como que ahí algo me hizo un clic. Fue cuando empecé a bajar un poco de peso, porque yo dije, güey, sí. Con la pura portada bajó de peso, ¿eh? Con la pura portada. Gracias, Andrea. O sea, cordonis. Cordonis. Te lo juro, güey. Por sacar ese libro tan bonito. El título y la foto. Salvaron una vida. Oye, sí, porque yo dije, sí, es cierto. O sea, es mi alma, güey. Sí. Es mi alma. De hecho, sí, güey. Hay muchos gorditos que cuando bajan de peso tienen que ir al psicólogo porque siguen teniendo la mente de gordo. Es ansiedad porque en realidad no tenía hambre. Solo tenía mucha ansiedad y no sabía qué hacer. Y yo decía, pues un sanduichito de crema de cacahuate con mermelada. No cae mal. Ay, qué rico. Ay, qué rico, amiga. Pero ya el tercero, pues ya te cuestionas. No. Ya te cuestionas qué estás haciendo de tu vida. Hay alguna, bueno, de entrada, ¿te gusta que hablen en la cama? Sí, pero la verdad, o sea, si se pasa, o sea, me gusta porque hay cosas que calientan. Sí. Pero luego ya da risa. O sea, cuando dices, no, güey, ya. Ya se pasaste. Ya, era nada más una cosa y... O sea, sí está padre el cotorreo, pero luego me da risa. O sea, ¿tú hablas cuando estás en la cama? Mmm, puedo hablar porque sé que para los güeyes tiene un efecto muy cabrón. Les gusta. O sea, tú nomás repites lo que oíste en el porno y estás ahí diciendo mamadas, ¿no? ¿Cómo qué? Este, no, espera. Ten mi pepa, ten mi pepa. No, pues el clásico, este, el fuck me, pero en español, ¿no? El, este... O sea, mamadas así. Que chico, que chico. La tienes muy tal, se siente muy acá, ya sabes, o sea... Estás bien calientito. Ajá. Me tienes muy, lo que tú, lo que tú gustes poner, ¿no? Me tienes muy caliente, me tienes muy fila blanca. Estoy bien. Que la gente lo diga. Ay, papá, entra a tus hijos, vuela. Pero sí me da risa en ocasiones. Es que hay güeyes que dices, mana, mejor no. Es que hay veces que se cruzan la línea y ya estoy en tu sentido. Pero, ¿y los mudos? No, a mí no me gusta el mudo. A mí tampoco me gusta el mudo. No. Hombres, sépanlo. Nos cagan los mudos. Elabora. Güeyes que ni respiran. O sea, que por lo menos saque el aire, papi. Porque... Te has dado cuenta que no imiten un sonido. ¡Nada! Pero ese aire va a salir por un lado. O sea, en algún punto. O sea, tú acá, como dice Hugo Blanquete, regalando el pujido y echándole ganas de... Y ellos... Pero hasta aguantándose la respiración. O sea, pero que hasta... Que ni jadean. No. Porque eso es rico también como de... Es rico. Pero... O sea, no quiere respirar, te ahorca un poquito, lo que sea, pero que tú estés así de... Que es que concentrándose para no... Aparte, otra cosa. Regarla. El hombre que no respira, no se ve bien. Esto... Nunca es... Nunca es atractivo. A mí sí me gusta que hagan un poquito de ruido. Que digan... ¡Ay! Acá, sí. ¡Ándale! ¡Órale, perra! Venga. Una nalgadona acá. ¡Ándale! De las que truenan, de las que duele. Sí, pero cuando ya... ¡Que chille! Ay, me... Cuando ya elaboran de más la historia, ya es como... No, 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 a ver. A mí había uno que me decía, ten mi pito, ten mi pito. Pero... Diecisiete veces. Y yo, ya... Ya entendí, ya... Ya lo tengo, güey. Ya lo estoy teniendo, este... ¿Qué hacemos? Pero era como muy repetitivo. Y yo decía, ya, qué hueva. Sí, es que cansa. ¿Quién dijo? ¿O por qué nadie le ha dicho, oye, no, eso no está bien? ¿O por qué nadie le ha dicho, oye... ¿Qué? ¿Varea? ¿Varea? Vareale, vareale. ¿Cuál es su peor turn off de la tos? Para mí un mal olor es un turn off. Un mal olor no puedo. Sí, eso sí. O sea, que huele de la verga. Sí, güey. Ahora sí que literal. O que me... O que... Me gusta como que me dominen, pero tampoco me gusta como que me pongan a hacer cosas que no quiero. ¿Como, por ejemplo? Una vez, este, salí con un güey y ya habíamos ido a su casa. Ya tiene un chingo. O sea, ya chido, nos conocíamos de tiempo y, o sea, yo ya sabía que íbamos a coger. O sea, ya había habido el cortejo, ya había todo. O sea, ya sabía que iba a coger. Pero, no, o sea, llegamos y literal así como que me quiso bajar a... Así de... Por los chescos. Ajá, pero ni siquiera fue como de... Oye, pues así, o sea... Oye, pasa nada. Y sí le dije, oye, ¿qué pedo, güey? O sea, sí vamos a llegar a eso, pero... Pero dame tiempo. Tranquiliza tu caballo, sí, ¿no? Exactamente, luego, luego... Ajá, y hay gente muy así. Ajá, o sea, como que no... Le orgía, amiga, le orgía. Sí, pero como que... O sea, si me quieren obligar... O sea, si estamos jugando algo, pero si de pronto yo digo no... O sea, sí, ahora sí que... Sí, amigos, cae gordo, la verdad, que te... Que te quieran obligar a... ¿Te parece si probamos las manzanas? A sus manzanas, bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, les voy a dejar el WhatsApp para que... Este... Por si quieren... A ver, ¿la quieres toda? Pues por supuesto. El WhatsApp es el 55 18 30 36 67. Hace mucho que no he comido ese tipo de... Le pongo el link ahí en los comentarios. Es como comerse una oreja de alguien. Es como masticar un lóbulo. Está buenísima. Vamos a la siguiente foto. Lolo. Con la Lola Elisa Raraz. Que cuando tengan un hijo va a ser Elisa Raraz Beristain. Va a ser... Bueno, sí. No sé. Es que su primer apellido es García. Ah, entonces no. Por eso decía que no. Por eso decía que no. Que va a ser García Beristain. Pero según yo ya se puede, ¿no? Suena bien. Ya puedes elegir... Según yo puedes elegir ya si quieres el materno o el paterno pasarla. Según yo. Estábamos en Cuernavaca. Dimos... Ay. Dimos un show. Ajá. La alberca súper fría. Pero nuestros corazones calientes. Ardiendo. ¿Cómo te conquistó Lalo? Pues fíjate que al principio no fue como tal cual una conquista. O sea, éramos amigos. X. O sea, amigos, amigos, amigos. Y de pronto un día entró la copa. O sea, bueno, siempre. Ah. Uy, amiga. Pero estábamos muy pedos. Y como que él y yo fuimos los únicos aferrados al coto. Y justamente yo me acababa de cambiar a la andar parte. Y yo le dije, pues vamos a mi casa. Y ahí estábamos los dos aferrados al coto. Y todo empezó porque una amiga dijo, la que vivía conmigo dijo, Eva, son las cuatro de la mañana. O sea, está padre tu cotorreo, pero ya, o sea, o métanse a tu cuarto, ¿no? Y me acuerdo que yo dije, Lalo es mi cuarto. Ay, no, qué extraño. Ajá. Como que sí éramos amigos, pero... Pero no pa'l cuarto. Sí, ¿no? O sea, como que yo, o sea, pero me dijo, ¿quieres otra chela? Y yo, sí, la verdad sí quiero otra chela, ¿no? Entonces, como que estábamos platicando. Y le empecé a contar de mis mil quinientos novios y así, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo tenía un pantalón que tenía como un hoyo aquí. Ya sabes, ¿no? Y la excepción, no, y me decían esto y lo otro y aquello. Y me dice, este, si fueras mi novia, yo nunca te trataría mal, te daría todo. Y me metió en la mano así. O sea, no así como, solo me puso la mano así. Ajá. Y yo dije, uuuh. ¿Sentiste electricidad? Pues, sentí nervios porque dije, ¿eh? O sea, como que era, o sea, éramos amigos, pero no, digamos que no tan chiles como para. Pero, pues, es que era la peda, mira. Ajá, y pasó. La peda calienta. Sí, pasó y dije. La neta. Pasó y todo y ya, o sea, de hecho yo dije, ah, pues, estuvo bien y ya, ¿no? Y después como que él me empezó a buscar más y como que, pues ya, o sea, como que él empezó a insistir un poco más. Y me acuerdo mucho que yo le dije, ¿sabes qué? Es que es como muy pronto porque él acaba de cortar con una novia. Y, este, le dije, no, es muy pronto, hay que aguantarnos unos tres meses y si todavía sientes el flow y yo lo siento, pues ya andamos, ¿eh? Ajá. Y me dice, no, pues es que cuando te quieres esperar. Y le digo, pues tres meses. Y me dice. Acabas de cortar, vean, vete al tanatólogo. Ajá, acabas de cortar, o sea, no manches. Y entonces me dice, ay, bueno, pues se pone todo triste y se va. No eran como las seis de la tarde. Están las diez de la noche, ¿eh? Y me dice, oye, ¿crees que ya hayamos esperado suficiente tiempo? O no, porque ya me están picando los muscos. Estaba en el parque de enfrente. Ay. Y le digo, ¿no te fuiste? Y me dice, no, pues estoy esperando que creas que ya es momento. Si quieres me quedo aquí toda la noche y me ponen. Y yo. Puedes pasar, no te preocupes, está bien. Y ya ahí empezamos a andar. No, mentira, ya pasó y luego ella me pidió que fuera su novia. O sea, sí lo hizo bien. Lo hice bien. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Y luego, cuando ya, o sea, para andar me dio unas flores y decía, este, Eva, compárteme de tu edad. ¿Quieres ser mi novia? Ay, güey, todo un poeta. Y yo, ay. Ay, güey, de barrio. Todo un poeta, chingao. Y me dio hace unas flores. Ay, amiga, love is in the air. Vamos a la siguiente foto. Es la ultimita. Ay, no, es la última. Esa es mi primera vez haciendo esto. No. ¿En serio? ¿Tu primera vez haciendo stand-up comedy? ¿Ese lugar en dónde es? Es el Foro Pascal. El Foro Pascal. Ok, ¿con quién fuiste? ¿Tomaste el taller con alguien? Tomé taller con Gon. Con Gon Curiel. Ajá. Y este, y me dijo que estaba chida mi rutina y todo. Y es que Gon, o sea, como que no te graduaba luego, luego. Te aventaba los opens como dos meses y luego ya te hacía la graduación. Ah, eso está chido. Ajá. Y le mandaba los videos de tu, de tu open. De los open. Ajá. Y me dijo, este, terminamos un taller el martes y me dijo, creo que puedes armarla, abre mi show. Y eso fue el viernes. Guau. Hice siete minutos con veinte segundos. Es un buen, eh. Para ser principiante, la verdad. No me moví. Para la experiencia es muchísimo siete minutos. Es demasiado. Así como me viste, así. O sea, me pudiste haber tomado una foto al minuto de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y te quedaste así, paradita. Para que no te diera nervios. Bueno, vamos a las últimas llamadas. Ya. Dice, hola, jaja, voy a aplicar la de Eva, aprendizaje de portada, jajaja, por favor, saluden. Saludos a Wendy. Es un y Carlos quiere que saludemos a su novia, Wendy. Hola. Hola. Hola, Wendy. Gracias, Juan Giañez. Dice que soy la más top. Sí, es cierto. Ah, no sé. Dice. Oye, sí, dices. Oye, sí. Oye, sí. Dice, a expresarnos, hombres. Hay que hacernos oír. Pues, pugen, jaden. Ven, déjense ir. Dice, a una amiga le pedían que dijera que quería su lechita. Asco, no pedían esas cosas. La bebé leche. Imagínate, quiero mi lechita, quiero mi lechita. Ay, no, Dios mío. Es que esas cosas me dan risa. O sea, yo no podría, o sea, si yo le dijera, quiero tu leche. Quiero tu lech. Diga, no, 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 a ver, otra vez, otra vez. Quiero tu lech. Quiero tu lech. Quiero tu lechita. Quiero, ay, no, güey. Quiero, ay, no, güey. A mí se me prende, güey. La lechita. Esa frase está chida. No, mames, no. Es que hay público para todo, ¿ves? Míjole. Hay público para todo. Y también para TVT. Oye, Eva, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Adorada. Ya pasó. Ay, ya, ya, ya. Ya no sé. Ya estamos en la hora. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Mónica Escobedo. Gracias, Nelly Berta. Es la mente maestra de atrás de esto. Gracias, Paquito. En las cámaras todos los lunes a las seis de la tarde aquí en este mismo YouTube. Suscríbanse. Evita un último mensajito, un último algo que nos quieras decir, que nos quieras invitar a algún show que vayas a tener, una receta. Ah, pues que vean mi canal, mi canal de YouTube, me encuentran como Eva María Beristain o como Crudeo Time. Hago cosas de borrachos. Y está padrísimo. Está padre. Padrísimo. Y nos debemos una pancita. Ah, sí, hago cosas de tomar y así, y de crudear. Eso. Muchas gracias, Eva. Gracias, Nelly. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. ¡Eso! Adiós. Adiós.